¿A ti te gustaría que tú y tus hijos se vinieran a vivir a esta casa? Con nosotros, con mi familia, y que todos estemos juntos, con una familia enorme. ¿Te gustaría? Mi pequeño se me fue. Y yo no pude hacer nada para ayudarlo a él ni a su mamá. Rafa no está solo en esto. Rafa, somos familia, ¿te acuerdas? Somos hermanos. Quiero estar para ti todo lo que tú necesites. Aquí estoy. Ya tú tienes suficiente con tu enfermedad. Entonces necesitamos apoyarnos. Así en hermano, hermano. Esto no hubiera pasado si yo hubiera ido por Malena, Paula. Ay, Rafa, no, no. Si ahí fue culpable es ese tipo, Rigoberto. No, no, yo no la hubiera dejado caer. Hubiera preferido irme con ella antes de soltarla en ese barranco. Rafa, estabas herido. Con ese disparo en la pierna no hubieras podido hacer nada. Pepe, te juro que hizo lo que pudo. No, no lo suficiente, Paula. La dejó caer. Mato. Mi carnal mato. Mi hijo, Paula. La mató. Tenemos confirmación de la muerte del señor Rigoberto López. Se rompió el cuello al caer por una pendiente. Bueno, sí, yo sé que necesitan nuestra declaración, pero de verdad no creo que sea el momento. Nuestra familia está pasando por una situación muy difícil. Lo entendemos. Solo cumplimos con nuestro trabajo. Es necesario que tengamos esas declaraciones lo antes posible. Está bien. Está bien, vamos a terminar con esto una vez por todas. No, agradecemos su cooperación y vamos a tratar de ser breves. Pero tenemos a un fallecido. Y necesitamos respuestas. Teo se quedó dormidito y... Y está tranquilo de saber que mi mamá apareció. Pero, ¿cómo está Gracia? ¿La viste? ¿Mi papá? ¿Mi papá está bien? Sí, está bien. El doctor dijo que la herida de Bala fue superficial y nada más hay que cuidar su herida y en unas semanas va a estar como si nada. ¿Y mi mamá? ¿Cómo está Malena? Se está recuperando. Está en el centro de salud. Pero sufrió una caída. Perdió al bebé. No la toques. Suéltala. Rafael, acabo de enterarme de que perdimos a nuestro bebé. No sabes cuánto me duele. Lárgate, Pepe. No tienes ningún derecho de estar aquí. Rafa. ¡Lárgate! 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 ¡Lá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¿Eh? ¡Tranquilo! Lo único que me consuela es que vas a sufrir y vas a sentir este dolor cuando Paula se te muera en tus brazos, carnal. ¿Cómo te atreves a decirme algo así? ¿Qué? ¿Vas a golpearme? ¡Golpearme! 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 ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gané, Piojo! ¡Gané el concurso de cortometrajes! ¡Gané el tercer lugar! ¡Ey, felicidades! ¿Cuál es el premio? No, el premio se lo dan al primero. A mí me toca solo un reconocimiento. ¿Pero no crees que esté increíble de todas maneras, Piojo? Estoy muy orgulloso de ti. Y digo, podrías volverlo a intentar y meterte a otro concurso, ¿no? ¡Obvio! ¡Obvio! Ya tengo una idea. Quiero hacer un documental en donde, no sé, alguien que sea muy cercano a ti, como un familiar, tenga una enfermedad terminal. ¿Neta no hay otro tema que no sea ese? Bueno, Piojo, es que esto es lo que me mueve ahorita. Perdóname, no te lo tomes a mal. Es que parece que estás obsesionado con ese maldito tumor. Mi amor, pero... ¡Diego! ¡Diego, ven! Paula, es que... Es que debí de haber hecho algo más. ¿Cómo? ¿Cómo se me pudo caer? A ver, Pepe. Mi amor, tú hiciste todo lo que estuvo a tu alcance. ¿Sabes que yo creo que lo mejor es que mañana no me acompañes a mi tratamiento? ¿Sabes qué tienes que hacer? Tienes que estar con Rafa. Tienes que estar con Malena porque te necesitan. No, 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 eso no. Yo voy a estar contigo en cada paso. Yo no te voy a dejar sola. Yo no te voy a dejar solita. No deberíamos estar aquí. Deberíamos estar ahora en la boda, celebrando, felices y no pasando por todo esto. Pues por algo pasan las cosas. Y intentamos hacer lo correcto, Rafael. Quisimos casarnos para darle un hogar a nuestro bebé. Pero a la larga lo nuestro no hubiera funcionado. Ay, claro que sí hubiera funcionado, Malena. Piensa que nos salvamos de cometer un gran error. ¿Qué error? ¿Qué error, Malena? Yo te amo. O sea, ¿dónde está el error ahí? El problema, Rafael, es que yo no te amo. Yo sigo amando a tu hermano. ¿A ti te gustaría que tú y tus hijos se vinieran a vivir a esta casa? Con nosotros, con mi familia y que todos estemos juntos, con una familia enorme. ¿Te gustaría? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué es lo mejor? No tiene caso que estemos juntos ni que nos casemos. Me duele en el alma haber perdido a nuestro bebé. Pero sé que con esto también se te acabó el problema. No hables del niño como si fuera un problema. Yo sí lo deseaba, Malena. Yo sí lo quería. Yo sí lo quería. A mí me duele mil veces más que a ti. Yo lo cargaba en mi vientre, Rafael. Perdí a mi hijo. Pero también lo nuestro se perdió junto con él. No tiene caso que estemos juntos. No. Ya no hay nada que nos una. No, Malena, por favor. Vete. Vete, Rafael. No me hagas hablar a las enfermeras para que te saquen. ¿Estás hablando de juntarnos, vivir juntos? De vivir juntos, ¿sí? Y mientras te escucho decir así todo esto y... Y te veo sonreír. Te juro que más me confirmas que sí, que quiero hacer esto, porque eso es lo correcto. Estar juntos. Paola, yo quiero. Yo lo que más amaría es que esto funcione. Pero, y mejor despacito, un poquito más lento. Es muy pronto. Pepe, no para mí. Ya sé. No para mí. Yo no sé qué va a pasar conmigo. Sabes que no tengo toda la vida por delante, ¿verdad? Para dejar que las cosas así sucedan, nada más. No digas eso. No. No. A ver. A ver. Yo quiero sobrevivir. Pero no sabemos si lo voy a lograr. ¿Verdad? Entonces, lo que yo necesito es vivir. Vivir este presente. Y yo creo que todos deberíamos de hacer lo mismo, de vivir el presente, de aprovechar cada momentito, cada día, como si fuera el último. Así que necesito hacer esto ahora. Ahora, porque no sé si en tres meses yo voy a estar aquí. Y yo quiero ser feliz ahora. Quiero ser feliz con el amor de mi vida. No, no, no. Mira. Mira. Si yo me voy, quiero haber vivido mis últimos tres meses con toda la felicidad y con toda la alegría del mundo. ¿Y si sobrevivo? Imagínate, habremos tenido un hermoso inicio de una vida juntos. Adiós. ¡Gracias!